Soy un niño de edad y soy sobreviviente de cáncer. A los 3 años me diagnosticaron un tumor en la vejiga y gracias a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil pude ganar la batalla. Conviértete en un ángel de esperanza para ayudar a otros niños a sanar. Por favor llama ahora mismo al 809-547-2020. Son 106.5 Bueno señores, gracias a este esfuerzo de toda la programación de SOL pues hoy concluimos este radiomaratón con una recaudación que en estos momentos está sobre los 8 millones, casi vamos a darle la cifra exacta. Bueno. Está alegre, está alegre. Está emocionada. Primero vamos con la cifra exacta lo que tenemos hasta ahora para el cierre. ¿Con cuánto estamos cerrando? ¿Con 8 millones? Sí. Vamos a ver. Ella lo tiene ahí. Usted tiene la cifra final. Vamos a dar la cifra final. Mientras tanto... 8 millones 167 mil 943. ¡Ay ya! 8 millones 167 mil 943. 8 millones 167 mil 943. Entonces... El sol de la mañana. El sol de la mañana. El miércoles... Ajá. Recaudó 2 millones 108 mil 570. Ajá. Eso. El jueves... El jueves... 2 millones 464 mil 50. Sí. Bien. Y hoy... Y hoy 111 mil. El total sumado a los 3 días, el sol de la mañana recaudó 5 millones 283 mil 670. Entonces, tenemos una recordación total de 8 millones 167 mil 943. Gracias a todo este esfuerzo conjunto de todos los programas, la programación completa de sol. Esto, nosotros sabemos que es solo un granito de arena, pero es lo que podemos hacer, ¿no? Poner nuestro... Nuestro capital social, nuestros medios, toda la fuerza de este medio, pues al servicio de esta... De esta causa. Gracias, señores. A todos los que nos... Han respaldado. Hasta en coyunturas como esta, que por... Todos los temas que están en debate, uno sabe que hay mucha gente que está concentrada en otra cosa. Así es. Julio, yo una... Y están los números, Julio, para la gente que todavía hay oportunidad de apadrinar, esta causa tan noble. Así es. Registrándose para cooperar. Con 300 pesos, usted puede hacerle... Así es. ...la vida más llevadera a un niño, a una familia que esté enfrentando esta terrible enfermedad. Gracias a toda la gente que cooperó, que participó. Tanta gente buena y valiosa que tenemos en República Dominicana. Y antes de que terminemos, Julio, tengo una primicia a propósito de la ordenanza. A Mauricio. Primicia del Sol de la Mañana Primicia del Sol de la Mañana Miren, en estos momentos, el ministro de Educación, hace un momentito, anunció variaciones a la ordenanza, donde se incluyen cinco nuevas instituciones en lo que van a definir la política de género que se va a implementar en las escuelas, donde está la mesa del diálogo evangélico, la Iglesia Católica, la Sociedad de Padres y Amigos, la Asociación de Colegios Privados. Y además se toma una determinación que es muy importante. Además de agregar, porque una de las cosas que se criticaba era que solamente había un sector en esta parte, se incluyen cinco sectores más, y se establece que la decisión, el artículo 2, las decisiones que toma esta comisión tienen que ser por unanimidad. Es decir, la política de género que se establezca ahí tiene que ser unánime. ¿Qué quiere decir que no habrá decisión? Claro que la abertura es que sí, tenemos muchos puntos en común. Así es que felicito al Ministerio de Educación, una primicia, quedamos en este momento, acaba de ser anunciado. No es porque hay debate, sino buscar soluciones y mejorar la calidad de la enseñanza. Apostar a una decisión de ese tipo, que sea por un consenso absoluto, con representados, con posiciones tan distantes, es en términos prácticos, es en términos prácticos, es en términos prácticos, apostar a que no se decida nada. En igualdad no hay problema. En igualdad no hay problema. Nada. Martín. Nada y nada. Es como el código penal. Estancado por el derecho. En igualdad no hay problema. Felicito al Ministerio de Educación y al presidente Medina, que le dio el artículo, que Dios lo... Vamos aquí ya. Sí, sí, sí. Martín, ¿tú estás de acuerdo? Mira Martín, ¿tú estás de acuerdo? Vamos a escuchar a la doña Alessandra. Con quien con la ordenanza, estamos de acuerdo. Señores, la verdad que nosotros no tenemos palabras para agradecer, de verdad. Este grupo se ha puesto la sal y ha echado para adelante todo lo que nosotros necesitábamos para poder seguir apoyando a estos niños y que no les falte nada y que ningún niño muera por no tener acceso a tratamiento adecuado y en el momento que ellos lo necesitan. O sea que muchísimas gracias porque cada uno de ustedes está presente en la vida de cada uno de esos niños que pueden ganar la batalla y que mañana pueden ser buenos profesionales y pueden ayudar más a nuestra sociedad a echar para adelante a este país. Gracias, de verdad. Muy bien. Martín, entonces... Ella está de eso, la niña. ¿Dónde está la hija tuya que inició toda esta cosa tan bonita? ¿Cuál es la hija? ¿Cuál es la hija tuya? Que me dijiste que una vez fuiste al hospital. Ah, lo que pasa es que... No, mis hijas han estado conmigo pero mi amiga es la que me llevó al hospital. ¿Dónde está ella? No, ella se ha dedicado a la parte de los viejitos porque siempre hemos estado... ¿Cómo se llama la parte de los viejitos? Ella va a los envejecientes, ella ayuda en el grupo que atiende Juan Luis Guerra. Ella va a ese hogar. Muy bien, qué bueno. Pero mi familia está involucrada. Martín, Alexandra me dijo que todavía pueden seguir llamando. Entonces yo le voy a hacer un llamado a los artistas que no han llamado todavía y a los que llamaron que obvieron el mensaje. Los artistas, los grandes ausentes. Sí, no, todo, todo. Mira, muy presente. Los políticos, sin importar partido y demás, han estado muy presentes y hay un sector empresarial que también ha dicho muy presente y gente de manera particular con contribuciones modestas y no modestas. Pero el sector artístico de República Dominicana y el sector del béisbol que maneja mucho dinero, ganado en Buenalí, pero mucho dinero, pero ha sido un centro. Martín me dijo que si podíamos hacer un esfuerzo como este para él. ¿Ah, yo cómo? Martín no te puede decir eso. ¿Me lo digo en el pasillo? No, no, no. ¿Tú me lo dijiste? ¿Dónde lo dijiste? ¿Cuántos duraron? Ellos duraron tres días para acabar. Tres días. Yo dejé así un mes. Pero si en un mes tu recauda ocho millón, ¿no te recauda en un mes? En un mes. No, en un mes todo lo que llegue, en un mes. Mira, los niños, vamos a cantar. El coro es que canten los niños. ¿Qué canten los niños? El coro es que canten los niños. No, así no, así no, más suave. Barrando primero y ustedes le dan más huevo. Digo, estamos bien de patelito aquí. Ellos le cantan a Red Composo. Que canten los niños. A Miguel y a Fautomata. Que canten los niños. Dígale que aquí en el sol. Que canten los niños. Esperamos su llamada. Que canten los niños. Le cantan a Margarita. Que canten los niños. A Candi y la primera dama. Que canten los niños. Para que se faciliten. Que canten los niños. Y le hagan una llamada. Que canten los niños. A Danilo y a Leonel. Que canten los niños. Que dejen su pendejada. Que canten los niños. Y que se pongan de acuerdo. Que canten los niños. Y que no hagan una llamada. Que canten los niños. Que cantan a Sonia Mateo. Que canten los niños. Que siempre está en mala gana. Que canten los niños. Para que se deje de hacer pique. Que canten los niños. Que no hagan una llamada. Que canten los niños. Le cantan a Guido Gómez. Que canten los niños. Y también a Miguel Vargas. Que canten los niños. Que suelten un rato el cacho. Que canten los niños. Que no hagan una llamada. Que canten los niños. Le cantan a Toño Rosario. Que canten los niños. Y a los hermanos Rosario. Que canten los niños. Que marque su celular. Que canten los niños. Y se animen a llamarlo. Que canten los niños. Le cantan a la Piconciente. Que canten los niños. A la Alfa y Moza la Pará. Que canten los niños. Que aquí lo estamos esperando, que canten los niños Que no hagan su llamada, que canten los niños Que cantan al PLD, que canten los niños Aunque el lío no se acaba, que canten los niños Para que hagan una pausita, que canten los niños Que no hagan una llamada, que canten los niños Que cantan a Miri y al Cruz, que canten los niños También a Mili Quesada, que canten los niños Que agarren su celular, que canten los niños Que queremos una llamada, que canten los niños Que ellos le cantan al Pachá, que canten los niños Más caliente esta semana, que canten los niños Para que se vaya enfriando, que canten los niños Para que haga una llamada, que canten los niños Que ellos le cantan al Torito, que canten los niños Al Mayim, Beisenio, Vaga, que canten los niños Para continuar cantando, que canten los niños Esperamos su llamada, que canten los niños Le cantan al PRM, que canten los niños Y al partido reformista, que canten los niños Que se olviden de reforma, que canten los niños Y agarra su llamadita, que canten los niños Al diputado Merán, que canten los niños Un ye yo lo dejo en cama, que canten los niños Le pedimos que se anime, que canten los niños Y al que no haga una llamada, que canten los niños Le cantan con bendiciones, que canten los niños Por lo que se ha hecho aquí, que canten los niños Yo lo bendiga por lo aporte, que canten los niños Que hicieron ángeles felices Asociación Cibao